Mira, la intolerancia a la lactosa, vamos a tratar de desglosarlo para que pueda ser fácilmente entendible. La lactosa es un azúcar que tiene la leche, que es muy muy grande, y para que pueda pasar a torrente sanguíneo necesita ser desdoblada. Esto se va a lograr en las microvelocidades del intestino. Muchas veces en la dentición, cuando hay mucho saliveo, la saliva llega a biodegradar estas microvelocidades del intestino, y esto hace que no pueda pasar la lactosa a torrente sanguíneo. Como buen azúcar, que es en contacto con materia orgánica, se va a fermentar. Al fermentarse, produce muchos gases y acidez. Esto va a provocar unas diarreas explosivas, pero pavorosas. Y si no cambias al niño a tiempo, va hasta sangrar. Esto es un problema transitorio. Todos los niños la llegan a tener cuando tienen la dentición. Hay veces que la mamá dice, ay, pues esta leche deslactosa a ella le cayó súper bien, y se la siguen dando. Entonces se vuelve una intolerancia permanente a la lactosa. Cuando el niño tiene intolerancia transitoria a la lactosa, no debes de exceder de una semana la leche deslactosada, porque el estímulo para producir lactasa es la misma presencia de lactosa. En esa semana se recuperan las microvelocidades y ya vuelve todo después a la normalidad. La alergia a la proteína de la leche de vaca. Esta proteína se llama caseína. Y los niños cuando la padecen, por lo regular es desde recién nacidos. Son niños que están muy incómodos porque están intoxicados. Tienen reflujo como un rechazo. Se llenan de granitos con mucha frecuencia. Y son muy, muy llorones. Quieren estar come y come porque les arde el estómago. No comen por hambre, sino por ardor. Y están con el reflujo, pero a todo lo que da. Muchas veces se llega a confundir con reflujo, pero es alergia a la proteína de la leche. La mamá lo que tiene que hacer es suspender absolutamente todo lo que pudiera tener caseína. Muchas veces la caseína viene en los dulces como caseinato de sodio, caseinato de calcio, caseinato de magnesio. Viene en muchos tipos de panes. Y hay veces que la mamá dice, oye, si no estoy tomando lactosa. La lactosa es un azúcar. La caseína es la proteína de la leche de vaca. No se vale confundirse. Porque a veces con que se tomen un yogur o con que tomen algún pan hecho de leche, con eso es suficiente para que el niño pague las consecuencias. Tampoco se vale tomar leche de soya porque da como que una alergia cruzada. Lo que puede hacer la mamá es tomar leche de almendra, pero no puede tomar queso, requesón, yogur, ningún lácteo, ni siquiera chocolates que están hechos a base de leche y cocoa. Esto va a ayudar tremendamente a los niños. Hay leches muy buenas que son extensamente hidrolizadas. ¿Qué significa esto? La proteína, todos los niños son intolerantes a la caseína, por eso se les dan leche maternizada y la maternizan hidrolizándola. Una proteína está constituida de aminoácidos. Al hidrolizarla, se rompen las cadenas de aminoácidos y se vuelve mucho más fácil de digerir. Hay veces que tiene que ser extensamente hidrolizada porque los niños son bien alérgicos. Y si tú no tratas adecuadamente a un niño que tiene la alergia a la proteína de la leche, al rato se va a volver alérgico a un montón de cosas. Entonces, tenle mucho cuidado. Fíjate que la alergia a la proteína de la leche es muy fácil de diagnosticar por ensayo y error. Si tú le quitas la caseína al niño, el niño mejora increíblemente después de que es un niño que tiene reflujo, llorón, se llena de granitos, está insoportable. Si la quitas a los tres días, parece que te cambiaron de niño. Es un niño tranquilo, sonriente, feliz, ya no llora. Y hay una prueba que es detección de alergia a la proteína de la leche o a caseína por IgE. La alergia a la proteína de la leche también tienes que tomar en cuenta que no les dura toda la vida. El 80% de los niños la supera al año de edad. Y a los 5 años de edad, casi el 100% de los niños. En cuanto a la intolerancia a la lactosa, esto es algo transitorio. Lo puedes diagnosticar con azúcares reductores en heces o con un coprológico. Y esto es transitorio. Por lo regular no les dura más de una semana. A veces con los síntomas es suficiente. Son niños que están llenos de gases. Cuando hacen popó, todo el mundo se entera porque son explosivas totalmente las diarreas. Siempre se rozan. Llegan a veces hasta a sangrar. Entonces creo que esto es suficiente para poderlo diagnosticar. El tratamiento oportuno tiene una importancia inimaginable. A un niño que tiene alergia a la proteína de la leche, si lo tratas a tiempo, va a ser un niño feliz. Un niño que no va a tener mayores problemas al futuro. Cuando a veces lo controlan con antiácidos que les dan leches antirreflujo y un montón de medicamentos, lo llegan a controlar, pero sin embargo, va a tener más problemas a futuro porque luego no solo es alérgico a la proteína de la leche de vaca, que esta normalmente el 80% de los niños la superan al año y el 100% de los niños la superan a los 5 años. Estos niños que se quedaron sin tratamiento al rato son alérgicos a un montón de cosas y van a tener una calidad de vida terrible. Entonces, lo mejor es tener un buen diagnóstico y un tratamiento a tiempo. La alergia a la proteína de la leche es algo que no dura tanto tiempo. Lo mejor es tratarlo. En cuanto a la intolerancia a la lactosa, es algo transitorio. Raro es el que es intolerante a la lactosa de por vida. Más bien, a veces la mamá lo vuelve intolerante porque dicen esta leche deslactosada le cayó re bien y ya no se la cambian. Entonces, el niño deja de producir lactasa que es la enzima que desdobla la lactosa. Entonces, cuando el niño tenga intolerancia, acuérdate que es transitoria a la lactosa. No dura más de una semana. Entonces, después tienes que volver a la leche normal. Hay veces que ya llevan, por ejemplo, dos o tres meses con la leche deslactosa. Dicen, no, pues ya se la dejé porque esta le cayó muy bien. Los niños tienen la capacidad de volver a producir lactasa. Tienes que introducir la lactosa poco a poquito porque la lactosa es el estímulo para producir lactasa. Digamos que cada semana le vas agregando una onza de leche normal hasta que llegas a darle el 100% de leche normal. El niño la va a tolerar sin ningún problema. ¡Gracias!